Saludos, ¿qué tal? Hace unas semanas una rama del Banco Mundial que se dedica a fomentar un futuro más ecológico le pidió a Álvaro de Rújula que les diera un webinar en inglés sobre el papel de la ciencia básica en estos momentos del coronavirus. Hubo algunos comentarios que sugerían que estaría muy bien que este seminario se hubiera dado también en castellano. Entonces desde el IFT os preguntamos si os parecería interesante y la respuesta ha sido abrumadora. Había muchísimos comentarios en los que nos pedíais que por favor preparáramos ese tipo de vídeos. Estamos muy agradecidos y como siempre vuestros deseos son órdenes. Así que Álvaro se ha prestado a hacerlo, le hemos convencido. Así que sin más le dejo la palabra a Álvaro. Voy a empezar con estas cosas que casi nunca funcionan haciendo un test a ver si salen estas cosas. Efectivamente parece que salen. Voy a hablar del bosón de Higgs y el coronavirus. Y más profundamente del papel de la investigación básica, es decir, aquella que se hace en busca de conocimiento y no de espinos, es decir, resultados en dólares rápidos. El papel de la investigación básica tras los tiempos de la pandemia. Como esto es un tema gigantesco, no voy a poder tratarlo en detalle. Así que lo voy a hacer en la española, es decir, os voy a ofrecer unas cuantas tapas para que luego, si os ha gustado, vosotros podáis ir por esa dirección tomando más cantidad de lo mismo. Voy a hablar del Higgs en el CERN, voy a hablar de COVID-19 y la genética, voy a hablar de clima y el CERN y también, sobre todo, de por qué es una buena idea hacer investigación básica. El bosón de Higgs es una partícula elemental, es decir, si tiene partes no lo sabemos, con una vida media de unos 10 a la menos 22 segundos. Eso es una billonésima de trillonésima de segundo, hablando en billones americanos. Ya se sabe que los británicos tienen los billones más grandes. ¿Y qué podía ser más inútil que una partícula que dura 10 a la menos 22 segundos? ¿Qué? ¿Casi nada? Pues bien, para hablar de ello os voy a recordar un poco lo que es el CERN. El CERN es una organización internacional de 23 países miembros que son los que están dibujados en azul. Tiene 2.300 personas más o menos que están pagadas por el CERN, pero la mayoría de los que trabajan en el CERN son los que se llaman utilizadores y de estos, por ejemplo, de los 23 países miembros hay 7.800 y pico personas trabajando en el CERN procedentes de otras instituciones, universidades o laboratorios en un país u otro. Pero también hay, por ejemplo, 1.187 rusos. Rusia no es un país miembro. Y unos poquitos más americanos, 1.200 y pico. Y, por ejemplo, chinos hay 510. No voy a leer toda la lista de dónde son todas estas personas, pero sí recordar que hay gente en el CERN de 109 países distintos. Esto es una fotografía en la que vemos en primer plano del aeropuerto de Ginebra. El CERN está entre Suiza y Francia. La línea de puntitos que vemos separa Francia al norte, es decir, arriba, y Suiza abajo. Y añadida electrónicamente, porque está sumergida debajo de la Tierra, por así decir, hay una serie de círculos que son grandes aceleradores. Por ejemplo, este, el mayor de ellos, de veintitantos kilómetros de circunferencia, se llama el Gran Colisonador de Hadrones o Large Hadron Collider. Y, en realidad, no es un acelerador. Son dos aceleradores que aceleran núcleos atómicos, por ejemplo, el núcleo de hidrógeno, que es un protón en dos direcciones distintas. También aceleran otras cosas, por ejemplo, núcleos de plomo, etc. Y, en cuatro puntos, los haces de partículas aceleradas se cruzan, y cuando eso sucede, parte de la energía de la colisión se convierte en la existencia de nuevas partículas, algunas con masa, otras sin masa. Ahí vemos unas cuantas producidas en lo que se llama un suceso o una colisión. Y esto, reconstruido por ordenador, es un suceso determinado, en el que vemos, por ejemplo, las trazas amarillas son partículas cargadas, las trazas rojas y azules son partículas neutras, no son trazas, son más gordas. Pero aquí se destacan dos partículas que se llaman fotones, que son partículas de luz de muy alta energía. A muy alta energía se llaman rayos gamma. Y aquí hay dos de ellos. Y hay muchísimas parejas de fotones de rayos gamma, pero de cuando en cuando un par de ellas son tales que pueden ser el resultado de la desintegración de una nueva partícula que se ha producido y que tiene una masa fija determinada. En este caso, esto es un candidato a ser un bosón de Higgs. Bien, lo que veis aquí no es una fotografía de gente mirando la primera evidencia del bosón de Higgs. Es una fotografía de la primera colisión en el LHC, vista por gente de uno de los cuatro grandes experimentos. Y como veis, la fotografía tiene ya bastantes años, porque la canciller Merkel está muy jovencita. Y otra cosa que a los españoles no les sorprenderá es que se ve que todo el mundo lo está pasando un fenómeno, menos estos dos, que son los que han pasado toda la noche anterior trabajando para que las cosas funcionen. ¿Qué hacen estas 20.000 personas, más o menos, que trabajan en el CERN? Pues hacen investigación sobre los constituyentes fundamentales fundamentales y las fuerzas de la naturaleza. ¿Y con qué objeto lo hacen? Puramente el conocimiento. El conocimiento es un ente que no se puede medir su valor económico en términos de dólares, por ejemplo. Y el bosón de Higgs. Podemos preguntarnos si lo quito de ahí. Por ejemplo, a ti. ¿Qué te importa? Bueno, supongamos que estás en una habitación mirando este vídeo y que decides vaciar completamente la habitación. Apagar la luz, cerrar las ventanas, sellar las paredes, quitarle todo el aire, hasta que no queda nada, nada en la habitación. Nada más que tú misma. ¿Y entonces crees que has hecho el vacío? Pues no. Resulta que la habitación está llena de algo que no puedes oler, ni oír, ni saborear, ni tocar o ver, pero que sí lo notas. Y es el campo gravitatorio de la Tierra que te mantiene, si estás sentado o sentada, pues como estás. Bien, supongamos que ahora te envío dentro de tu habitación a un lugar en medio del universo donde las fuerzas de la gravedad se compensan y no tiran para ninguna parte. Y entonces ya no sientes el campo gravitatorio. Pero todavía hay otra cosa ahí que a la habitación no le puedes quitar. Y es el campo de Higgs. El campo de Higgs, análogo en cierto sentido al campo gravitatorio, permea todo el universo, por todas partes, en el espacio y también dentro de ti. Y si uno lo pudiese quitar, no puede, pero supongamos que pudiese, entonces sin él los electrones, por ejemplo, no tendrían masa. Y si los electrones no tienen masa, no habrían átomos, no se juntarían a protones para hacer átomos. Y por lo tanto no habría virus, el problema se hubiera resuelto. Lo malo es que tampoco habría ni voz, como diría un argentino, de todos los problemas estarían resueltos si no hubiera el campo de Higgs. Bien, pasemos ahora a las cosas prácticas, los spin-offs, los resultados económicos positivos de la investigación básica. El más grande de todos los tiempos, la revolución más grande, pacífica, después de la imprensión de la imprenta, se debe a este señor, Sir Tim Berners-Lee, que cuando trabajaba en el CERN, intentaba hacer que los ordenadores de un grupo de experimentadores y otro grupo pudiesen intercambiarse información de todo tipo y sin ninguna dificultad, lo cual por entonces no era posible. E inventó algo que se llama el Hypotext Transfer Protocol, esas misteriosas cuatro letras HTTP, que son la manera con la cual el Internet se convirtió en la web, algo infinitamente más práctico y útil, y que Tim tenía la cabeza desde que era pequeñito. Y lo hizo sin patetar nada, es decir, esto lo mueve, es gratis total, porque procede de la ciencia básica, y la ciencia básica pues no cobra. Imaginaros que cobrase algo así como un milésimo de dólar por megabyte que uno intercambia, pues el CERN, en donde se inventó, sería el lente más rico del mundo, se lo podría comprar a todos. Otras cosas que manejáis con toda tranquilidad, quizás sin saber de dónde proceden, como las pantallas táctiles, también proceden, tienen raíces en la investigación del CERN. Bien, aquí tengo que dar un aviso y una disculpa importante, y es que intercalaré resultados del CERN con otros también fruto de la investigación básica. Y para ello hay dos motivos. Razón número uno, me siento mejor si y cuando sé de lo que hablo. Y la razón número dos, es que otros temas que citaré, por ejemplo, la biología muscular y la genética, son hoy aún más obviamente esenciales. Vayamos un poco hacia atrás y veamos al señor Mendel, por ejemplo, que estudiaba las reglas de la herencia de sucesivas generaciones de guisantes, para entender cuáles eran los trazos dominantes y cuáles no lo eran, etcétera, etcétera. Fundó así un poco esta ciencia. Y, a través de una historia muy larga, que no voy a contar, llegamos al señor Darwin, que en El origen de las especies, su famoso libro, explicó lo que hoy es el día la teoría de la evolución, estudiando sobre todo pájaros en las islas de los Galápagos, pájaros de la misma especie o semejantes, que se adaptaban a las circunstancias que tenían que afrontar en una determinada isla, y empezaban a evolucionar de modo distinto a los de otra isla. Bien, dando de nuevo muchos pasos, sin especificar, paso a los señores Watson y Crick, que en el 1953 publicaron la estructura del ácido dexopsidorribonucleico, lo que se llama el ADN en castellano. Esta es la información genética que tenemos en nuestras células y que nos lleva a ser un poco como somos. Bien, ellos ganaron el premio Nobel por la última frase de su artículo, en la cual escribieron, no nos pasó desapercibido que el emparejamiento que hemos postulado inmediatamente sugiere un posible mecanismo de copia del material genético, como eran ambos cosas del padre y de la madre. Pero no dijeron cuál era ese mecanismo, yo tampoco lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer porque en realidad su trabajo estaba fuertemente basado en datos obtenidos previamente por Rosalind Franklin, haciendo cristalografía de rayos X, y Maurice Wilkins. He dicho cristalografía y he dicho rayos X y os parecerá lo más normal del mundo, lo habréis oído, pero son cosas basadas en la ciencia básica. Vemos así como la ciencia básica, desarrollada desde más o menos 1850 hasta hoy en día, nos permite, por ejemplo, estudiar el genoma del virus, este que nos trae locos, y intentar reentenderlo y combatirlo. He aquí una foto del maldito virus. Dos, una foto. Como veremos, no está hecha con luz, quiero decir. Esta figura está hecha con un montaje de varias figuras tomadas con un microscopio electrónico. ¿Por qué un microscopio electrónico? Porque en los años 20 una serie de señores desarrollaron lo que se llama la mecánica cuántica y entendieron que una partícula como un electrón también puede tener un aspecto ondulatorio y una longitud de onda. Y se puede lograr con electrones longitudes de onda mucho menores de las que pueden lograrse a la misma energía con fotones. Y por lo tanto, se puede estudiar sin destruir con electrones un bichejo como este. Bien, en este momento me pasa lo siguiente. Cuando uno habla a una audiencia que no ve, no sabe en qué estado están. Y por lo tanto, tiene que imaginárselo. Y aquí me estoy yo imaginando cómo está el estado de los que me están escuchando cuando llevo la mitad de mi charla. Supongamos que llenamos un recinto de, por ejemplo, pingüinos. Llega un momento en que no cabe uno más. Los objetos que así se comportan, los físicos los llamamos fermiones. Pero, hacia 1924-25, Einstein y un físico indio que se llamaba Bose descubrieron que existe otro tipo de lo que nosotros llamamos estadística. Y eso quiere decir que hay otras partículas que se llaman bosones, tales que, si las vas metiendo en un recinto, siempre cabe una más. Siempre cabe una más. Por ejemplo, los fotones, las partículas de la luz, son bosones. Y añadir más fotones en el mismo estado cada vez es más fácil. En lugar de ser más difícil como los pingüinos, es más fácil, y más fácil, y no es fácil. Y esto es la base del láser. Y el láser es la base, también, por ejemplo, de la cirugía de precisión ocular, por ejemplo. Esta transparencia que tiene tantas cosas trata de efectos de la ciencia básica en la medicina clínica. En la columna de la izquierda veis una serie de descubrimientos y en la de derecha vamos a ir viendo sus resultados. Por ejemplo, los rayos X dieron lugar a la tomografía asistida por ordenador. La antimateria, algo tan raro, dio lugar a la tomografía por emisión de radiación producida por positrones. El magnetismo nuclear dio lugar a las imágenes de resonancia magnética. Las exótopos radioactivos dieron lugar a lo que se llama brachioterapia, quemar tumores con un poco de reactividad. El primer acelerador, que fue un ciclotrón, dio lugar a la terapia por haces de partículas. Los láseres, ya hablamos de ellos, sirven para hacer microcirugía. Las reacciones encadenadas a las polimerasas sirven en medicina forense. La penicilina, que se descubrió por lo chiripa, sirve para controlar las enfermedades. Eso todo el mundo lo sabe. Por último, la estructura del ADN sirve para la terapia de los genes. Y lo curioso de estos resultados, que he señalado aquí, es que todos ellos dieron lugar a que el inventor ganase un premio Nobel. Pues bien, esta transparencia no es mía, se la he robado a Sheldon Lee Glassow en una charla que dio. Sheldon Lee Glassow, por cierto, también es premio Nobel. Ganó el premio Nobel con Steven Weinberg y Abdus Salam por el descubrimiento de la unificación de las fuerzas electromagnéticas y las débiles. ¿Qué son las interacciones débiles? Pues, ¿para qué sirven sobre todo? Por ejemplo, la radioactividad natural tiene como resultado práctico el hecho de que podamos datar fósiles o minerales antiguos y con ello entender la evolución de nuestro planeta y de las especies que han vivido en él. Y el primer paso en el funcionamiento del Sol es una reacción débil y por lo tanto sin interacciones débiles no luciría el Sol. Tampoco tendríamos ningún problema porque no estaríamos aquí. Otra pregunta interesante que hacerse es cuánto tiempo pasó desde un descubrimiento en la ciencia básica hasta las aplicaciones prácticas a las que dio lugar. Vemos aquí, por ejemplo, al señor Newton con su famosa y probablemente falsa manzana descubriendo que f igual a mA y la fuerza universal gravitacional atractiva entre dos masas. Pues bien, la primera aplicación práctica de este descubrimiento fue de hecho el satélite Sputnik soviético y pasaron entre la teoría y la aplicación 271 años. Las ecuaciones de Maxwell de la electricidad del magnetismo y la luz que es una onda electromagnética y que voy a escribir aquí no solo las voy a escribir son tan sencillitas que las voy a explicar. La primera dice que una carga eléctrica en reposo tiene a su alrededor es la fuente de un campo eléctrico y dice también que si está en movimiento esa carga es fuente de un campo magnético y además dice que si la carga está acelerada por ejemplo si la voz para arriba y para abajo entonces es la fuente de ondas electromagnéticas por ejemplo la luz. La segunda de las ecuaciones dice que hay cargas eléctricas como los que acabo de escribir pero no hay cargas magnéticas en el sentido de que no existe un imán que tenga solo el polo norte o solo el polo sur. Bien pues el señor Hertz descubrió la radio este es su aparato fotografiado por él mismo 27 años después de que Maxwell escribirase sus ecuaciones de electromagnetismo. También sabéis que bajo presión algunos políticos acuden a la ciencia y los tiempos transcurridos en tal caso pueden ser muchísimo más breves. Por ejemplo este es un antiguo caso de Arquímedes usando espejos para romper el cerco romano a Siracusa. Aparentemente estos son fake news es una historia inventada pero de todas maneras en este caso es una buena historia. Esta es otra historia que no es fake desgraciadamente y que habréis reconocido y sobre la cual no voy a hablar. Pero ya que no estoy hablando de él tenemos aquí al señor Einstein con sus dos pizarras en una de ellas escribió las ecuaciones de la relatividad general esta sí que no voy a explicarlas en detalle y en otra les añadió la única posibilidad que estaba de acuerdo con las restricciones de la teoría que se llama la constante cosmológica y que está arriba. Pues bien las ecuaciones debajo nos explican con gigantesca precisión las órbitas de los planetas la existencia y propiedad de dos agujeros negros la existencia y propiedades de los gravitacionales y el universo entero en su expansión actual. Y la segunda explica la manera más razonable de entender que el universo hoy en día no sólo se está hinchando sino que lo está haciendo de manera acelerada exponencial. Estas ecuaciones de Einstein que no he explicado lo he hecho entre otras cosas porque son tan conocidas que se las puede encontrar en un desierto en Bolivia como en este caso y implican entre otras cosas estas ecuaciones que el tiempo es relativo. No es un tic-tac tic-tac universal por todas partes y que no cambia de ninguna manera sino que es algo mucho más elástico. Por ejemplo los satélites GPS tienen que saber la relatividad especial de Einstein que nos explicó el Einstein en 1905 que si uno ve pasar un objeto a una cierta velocidad con relación a uno mismo el reloj que vemos en ese objeto hace tic-tac más despacio que el nuestro. Y 11 años más tarde o 10 Einstein desarrolló lo que se llama la relatividad general entre cuyas predicciones acertadas está el hecho de que allí arriba donde está el satélite y la gravedad es menor el tiempo transcurre más deprisa y estas dos cosas que no se compensan ni mucho menos exactamente están en el cerebro digamos en la calculadora de los GPS porque si no no sabría el GPS donde estamos ni nosotros tampoco. Otra pregunta a hacerse es si hubiera alguien que no está haciendo ciencia básica hecho todos los inventos que menciona hoy muchos otros. Un ejemplo podría ser el protocolo que hizo de la web una posibilidad tal como es y además sin patentarlo. La respuesta es no. nunca ha sido el caso que alguien no haciendo ciencia básica haya hecho un descubrimiento tan básico. Por ejemplo supongamos que un antiguo artillero como yo por ejemplo quisiera mejorar la puntería. Hubiera sido capaz de inventar las leyes de Newton de la gravedad y del movimiento la persona que trabajase en una compañía de teléfonos a la antigua. ¿Se les hubieran ocurrido las ecuaciones de Maxwell de las ondas electromagnéticas de la luz y de la radio para mejorar las comunicaciones? Pues quizás sí pero en todo caso en la realidad nunca fue así. Pasemos a otra cosa que es el calentamiento global y el clima y voy a hablar un poquito también porque lo conozco mejor de lo que tiene el CERN que ver con el clima. En el CERN hay un experimento que se llama Cloud que tiene que ver con lo siguiente. El panel internacional de cambio climático hace unos años escribió concluyó demostró que las temperaturas aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados al doblarse el aníbrido carbón con la atmósfera lo cual está predicho para el año 2050. Ahora hace muy pocos días acaban de sacar otro documento en que la situación es mucho peor. Y una de las mayores razones de la gran incertidumbre de la temperatura predicha es lo poco que se sabe de los efectos de las partículas del aerosol en la atmósfera y sus efectos en las nubes. Mayores concentraciones de aerosol hacen que las nubes sean más reflectantes y duren más enfriando el clima que es precisamente todo lo contrario de lo que un aumento de aníbrido carbónico haría. Pues bien los datos de este experimento han permitido desarrollar un modelo de la producción de aerosoles basado solamente en medidas de laboratorio la producción y el efecto de aerosoles. Y estos son los resultados a la izquierda como función de latitud y altura vemos las observaciones de las cantidades de aerosoles y a la derecha las predicciones del modelo no parece que sean perfectas pero os puedo asegurar que son muchísimo mejores que las que se hacían antes de tener este modelo basado en resultados de Cloud. Aquí lo que dice es esencialmente lo que he dicho excepto que especifica que los aerosoles de los que habla tienen un diámetro de más de 3 nanómetros. Este es el experimento Cloud. Para ser un experimento de Fer es una cosa bien chiquitita y este de aquí es una imagen creada por un artista como suele decirse que ha puesto los puntitos que se supone que son las partículas de aerosol dentro. Pero hay otro asunto y es que los rayos cósmicos que nos caen sobre la cabeza continuamente procedentes de la galaxia y del sol ionizan la atmósfera lo cual afecta a su comportamiento y en este momento en el ciclo solar y manchas solares que está relacionado con el ciclo solar de rayos cósmicos procedentes del sol estamos en un mínimo eso lo digo por curiosidad pero la pregunta a hacerse es si los rayos cósmicos afectan también a las nubes y al clima esto es una información muy importante que está siendo estudiada por el experimento Cloud. Bien como dije en otra ocasión ya tengo que imaginar cómo está mi audiencia en este momento cuando ya tener paciencia voy por el 80% de mi charla. Una pregunta que he visto leída o dicha de palabra en general con bastante mala uva es la siguiente no siempre con mala uva. ¿Qué están haciendo las instituciones de investigación básica tales como Fermilab Slack y Brookhaven en Estados Unidos o CERN en Europa y otras cuantas en otros lugares como Japón haciendo sobre el coronavirus? La respuesta fácil y corta es hacen y han hecho todo lo que pueden. Por ejemplo de nuevo voy a hablaros del CERN porque no sé mejor. El coronavirus en el CERN Los sistemas de regulación de gases en detectores de partículas que son muy sofisticados permitieron diseñar un ventilador que puede usarse para pacientes leves o que están ya recuperándose liberando las máquinas habituales para los casos más graves. El primer fototipo ya estaba listo el 27 de marzo es barato y sus componentes son fácilmente disponibles. El software de control está en un microcontrolador que con otros componentes de bajo consumo permite usar este ventilador en áreas con recursos limitados y electricidad inestable es decir países pobres. Esto permitirá usarlos con baterías paneles solares o generadores de emergencia. Con el apoyo de personal clínico y organizaciones internacionales se hicieron pruebas en condiciones hospitalarias y aquí vemos el aparatejo mientras estaba siendo diseñado y construido una vez instalado tiene esta pinta y está alimentado por un microcomputer y un microcontrolador que podéis ver aquí y podéis también ver que es bastante micro. Pues bien esto no es solo lo que ha hecho el CERN desarrollar un ventilador más de los que van apareciendo sino que ha hecho muchísimas otras cosas aquí hay unas cuantas fotografías de ellas por ejemplo a mano han hecho máscaras a una velocidad de mil al día un total de unas 15.000 por hora también han hecho 10.000 litros de gel sanitario que quiere decir 100.000 botellas nada menos con la receta recomendada por la Organización Mundial de la Salud han hecho protecciones plásticas para todas las estaciones de policías de por aquí y también han hecho accesibles las vastas capacidades de cálculo que tiene el CERN para hacer simulaciones y estudios variados del virus bien pues llegamos a las conclusiones que no son solo mías porque en mi opinión son completamente auto evidentes hablan por sí solas la primera es que la ciencia básica es la segunda mejor inversión la primera obviamente es una buena educación a todos los niveles educación como dicen los ingleses en artes y ciencias educación respetuosa de la naturaleza laica y no unilateralmente nacionalista o de cualquier otro modo sectario bien esta es mi segunda imagen de conclusiones había un individuo que se había perdido su globo porque había niebla y en un momento determinado llega una colina donde ve que abajo hay otro y entonces le pregunta me perdí sería tan amable de decirme dónde estoy al cual le contesta a unos 2,33 metros sobre mis ojos claro este dice debe usted ser físico y aún más claro este pregunta y por qué porque su respuesta fue lenta muy precisa y completamente inútil esto creo que hemos concluido todos juntos hoy también son fake news y aquí estamos en un punto que me parece el adecuado para que yo me pare salud y gracias a todos muchas gracias Álvaro la verdad es que ha estado muy bien si esto fuera una charla en directo ahora vendría el turno de preguntas en directo pero como es una charla pregrabada lo que hemos hecho es que hemos preparado un turno de preguntas tomando preguntas de distintos sitios algunas de las que le hicieron Álvaro en el webinar en inglés otras que se nos han ocurrido incluso hemos tomado algunas de vuestras preguntas así que vamos a lanzar esas preguntas a Álvaro para que nos siga iluminando nos vemos la pregunta número uno es ¿por qué una institución internacional como el CERN funciona también como digo que funciona? pues bien esta es una cuestión para mí fácil de contestar porque me habían invitado hace unos meses a dar una charla precisamente sobre este tema en algún lugar en Inglaterra y voy a dar las conclusiones de esa charla la pregunta era la misma ¿por qué el CERN funciona bastante bien? pues bien la primera razón es que la raza y la religión no juegan un papel la segunda es que el nacionalismo está confinado al consejo es decir a los representantes de los países miembros y no baja el nacionalismo hacia los trabajadores la tercera es que la discriminación por sexo o inclinación sexual está activamente suprimida y naturalmente todo lo que acabo de decir no es 100% cierto porque después de todo los que trabajan en el CERN son humanos y los humanos somos como somos pero a cambio os voy a decir algo que sí es 100% cierto y es lo siguiente una de las cosas que el COVID nos ha enseñado es que si queremos que algo funcione ya sea una institución o un país entero más vale que a la cabeza esté una mujer y bien sabido es que entre comillas el director y entre comillas el presidente del consejo del CERN son ambas mujeres además el CERN promociona cosas similares a él institutos de investigación pura que no se dedican a intentar obtener dinero fácil y uno de los hijitos digamos del CERN uno de los retoños se llama el European Southern Observatory en castellano se llama el observatorio austral europeo está en Chile y en Múnich y originalmente estaba donde nació que era en el CERN y es una enorme colección de telescopios y de estados miembros esta es la lista de estados miembros no los voy a leer el último es entre comillas el Reino Unido y hacen cosas claro como hacen los telescopios que es mirar al cielo esto por ejemplo es una imagen de la nébula Orión tomada con luz infrarroja y he puesto VLT las siglas en inglés de muy gran telescopio tienen montones de telescopios algunos ya los han cerrado otros están aún en construcción y una cosa que os voy a decir así de pasada es que uno puede preguntarse si este observatorio funciona bien para contestar basta que diga que a la cabeza de los departamentos de ciencia tanto en Alemania como en Chile también hay sendas mujeres y además una de ellas está también a la cabeza de la facultad ¿cómo ves la investigación fomentada por empresas privadas tales como SpaceX? esta no me la han hecho nunca pero es una buena pregunta en el sentido de que creo poder responder en primer lugar da gusto ver a los americanos unidos y entusiastas sobre algo en estos momentos eso por supuesto también por supuesto está muy bien que SpaceX haya enviado con dos señores a la estación espacial experimentos por ejemplo de microgravedad que son francamente interesantes pero hay otro aspecto un poco distinto y es el siguiente hace unos cuantos años estaba un grupo de científicos visitando SpaceX y el señor Elon Musk nos estaba enseñando distintas cosas nos dejaba entrar en la cápsula espacial que es una pasada y nos enseñaba esos enormes hangares que tiene yo nunca los he visto tan grandes y yo iba detrás de él escuchando todo lo que decía Musk y tomando fotografías 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 por todas partes que por cierto no las he encontrado y en un momento determinado va Musk y me dice oye tío no te puedo dejar ir más lejos ni hacer fotografías en esa dirección claro yo le pregunto ¿y por qué me dices eso? y me dijo porque allí donde ves al fondo estamos haciendo las soldaduras de los diversos cilindros que forman uno de nuestros cohetes y la técnica de soldadura es secreta solo la conocen quienes lo hacen y yo bien pues esa es una diferencia importante con empresas como el CERN por ejemplo que no son privadas y es que si uno visita el CERN y ve a alguien haciendo una soldadura seguro que el que se la está enseñando lo dice ven ven bien rápidamente a mirar como soldamos con las cosas ya verás tú que métodos más estupendos modernos e inauditos y si quieres y te interesa y tienes una compañía que tiene que hacer soldaduras mejor hacemos un acuerdo y tú haces una patente si quieres y ganas dinero gracias a nuestro trabajo ¿qué opinas de la fundación Gates? yo creo que hace un trabajo admirable y que no hace falta realmente extenderse sobre ello y forma parte de una tradición de empresas de fundaciones americanas que data por lo menos de tiempos de Rockefeller hace ya un siglo que dan dinero para causas que se lo merecen hay muchas otras de esas fundaciones hoy en día en Estados Unidos por ejemplo la Simons Foundation que se ocupa de cuestiones de medicina en particular del autismo y apoya también a la física matemática e incluso a la matemática pura uno puede preguntar si para qué sirven las matemáticas puras es una pregunta un poco tonta porque si no fuese por las matemáticas puras si por ejemplo Newton y Leibniz no hubieran inventado el cálculo diferencial pues andaríamos todavía ahí con la regla de calor hay otras fundaciones un poco por todas partes en el mundo por ejemplo la Fundación March y la Albert Sloan Foundation ambas me dieron a mí becas generosas sobre todo la segunda cuando era joven y mentiría si yo os dijera que me parece que eso es dinero que habían tirado a mí personalmente me vino muy bien colaboran entre ellas instituciones muy distintas como el CERN y la NASA la respuesta es sí por supuesto de hecho el CERN y la NASA tienen una especie de hijito que se llama AMS el espectrómetro magnético alfa es un conjunto de 400 personas que trabajan procedentes de 16 países todos los países que no son blancos forman parte de AMS España entre ellos y he aquí de la estación espacial que todo el mundo reconoce lo que no todo el mundo reconoce es este pequeño trasto que hay ahí que es AMS es el primer experimento que se llevó a la estación espacial que hace ciencia seria y ¿cuál es el propósito de este experimento? es el entendimiento de los rayos cósmicos y de sus aceleradores algo que después de más de 100 años de estudio todavía no tenemos una teoría que sea aceptable y acertada de dónde proceden los rayos cósmicos y particularmente AMS se ocupa de los rayos cósmicos de antimateria que son quizás los más interesantes por ejemplo positrones o antiprotones y una de las ventajas que tiene AMS es que nos ha permitido entender cómo funcionan imanes en el espacio eso puede ser útil porque los imanes desvían partículas cargadas de rayos cósmicos y pueden salvar la vida de algún día cosmonautas o astronautas que se nos ocurra la futurista idea de enviarlos a Marte por ejemplo bien esta es otra foto de AMS ya visto más de cerca es ese trasto cilíndrico que ahí veis y en este caso como yo opino en todos los casos una pregunta que hay que hacerse es de dónde procede la idea original de algo tal como esto y en este caso el origen de la idea se debe a dos personas uno de Boston University que se llama Steve Allen y otro del CERN de cuyo nombre no quiero acordarme por citar a Cervantes vayamos a la pregunta número cuatro y medio ¿por qué cuatro y medio? como si fuese un andén de Harry Potter pues porque es una pregunta que no me han hecho pero me la hago yo así que es distinta es un poco más mágica y la pregunta es ¿produce el CERN otros spin-offs científicos? aparte de los que hablamos pues sí por ejemplo un laboratorio entero que se llama Sésame y que está en Jordania es un acelerador de electrones que producen por emisión sincrotron fotones de muy pequeña longitud de onda que permiten estudiar todo tipo de materiales y está como dije en el oriente medio y los países que pertenecen a Sésame los voy a leer con calma porque esto es serio Bahrain Chipre Egipto Irán Israel Pakistán la autoridad Palestina y Turquía ya veis que esta es una colaboración como hay muy pocas de hecho yo solamente conozco una que es la orquesta del pianista y de la orquesta Powerpoint bien esta es una foto del acelerador de electrones y de uno de sus ingenieros principales que se llama Girán Camel como siempre también hay que preguntarse quién sacó este proyecto tan obviamente difícil adelante pues no es uno que salga siempre en primera línea de las fotos es un hombre más bien discreto pero a quien yo creo que se debe casi todo el esfuerzo que llegó a concluir esta colaboración transaccional y se trata de Elisar Rabinovici que veis aquí un físico teórico que en sus tiempos libres por así decirlo se dedica a cosas como esta ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? de las fake news vaya pregunta podría uno hablar muchísimo de eso sin conseguir nada positivo yo creo que cuando uno ve a los fabricantes de fake news meterse especialmente con gran intensidad contra alguien por ejemplo Bill Gates no tienes que ir más lejos para saber que algo bueno estar haciendo Bill Gates por otra parte desgraciadamente entre comillas la difusión enorme de las fake news se debe a la web que como todas las armas quizás excepto la poesía es un arma de dos filos en mi opinión lo que hay que hacer con las fake news es borrarlas no leerlas y sobre todo no enviarlas y desde luego no meterse en ese asunto tan asqueroso que es el mundo de las fake news hoy en día bueno pues gracias de nuevo y saludos a todos ¡Gracias! Gracias por ver el video